Vamos a cantar motores y los de 6 Iniciamos La Cumbia Allá Aquí iniciamos Todos tenemos el San Juan Para Julio Su princesa Para Isaac Su amor cari Suscríbete al canal de los Eddy Fiesta Solera TV Allá Allá Aquí iniciamos La Cumbia Sabrosos Pedro es tu nombre Veneno tu apellido La Cumbia es tu sonido Vámonos Venimos el San Juan Por siempre contigo Iniciamos Todos tenemos el San Juan Digital Venus Venos la venos Para Julio El pequeño Saiz Allá Y 6 Betis Amor Hermosa Jenny Desconocidos Todo el amor de la Cumbia Toda la bandera de San Francisco Toda la Cumbia Y 6 Aquí iniciamos Anita Dice Pedro Pera Torres Es un beso, es un placer volverte a ver Llegó a la vaca de San Banzasar, Petela Pelu, Paquito, Chilango Sabroso Para los esquilos, chicos saburáis Otra carita sin la chica momor Vale, Dani San Francisco, Totino, Gagá Eseba y Gaby Los años pasan, la historia se sigue siguiendo Pedro Pérez Torres Toda la banda de San Banchito El Mosco, familia Carmente Chicas de cristal, dragones de el La Cumbia Échale el sabor Es un gusto, es una pasión Pedro Pérez de corazón De por vida La M.D.F., Chino Chiqui, Siane, Charlie La travió señores Somos yaís El pequeño Dila La chica comiapera Somos Luqui Hermosa Viané Gandy Pequeña Loreta Vamos a bailar sabroso Chucha en la cara, chucha Allá Toda la banda de San Tomasito, mi canto Bote Bote Sube La Guase Rocco Lata El Boco Petuca Diablo Disco Jeffy Hacia el cielo El Scrapi Ya llegó el grillo El master El intruso Todo el barrio de San Juan Somos la pequeña jazz Tiernos y barrios Allá Chamacas sin calzón Oye en el cantón Chamacas sin corazón Chicas de cristal Malé Joana Lore Cintia Ari Sabroso Cinco borros Gaby Rosy Llegan los chistosos Toda chistomanía Cholo Lunar Rábado La niña Huesos Casita Dix Chistoso Mi Petropea Toda la familia Hernández Ya llegó mi vanador del canzón Santo Tomasito Suaves y esca La conga La conga Por las calles andaré Pedro Pera la conga Siempre te seguiré Y a Inés Siempre la paré Ese cholo Dragones y el El chupón Impresionante es el sabor Sonido La sombra Mix Petropea La conga Amado Pato Abrani Amelito Dino Mix Mice Para barcos Desconocidos Aneve San Francisco Totimigo Acá Toda la vida La conga La conga Llegó el palo Zorra Chivo Etejo Chocotorro Chiluso El chato El gato Partecillo El famoso Gabonés Santo Tomasito Y se escucha el ritmo Escucha el sabor Pedro Pera la conga Toda la banda Perrona Sobre El chico Tengo el germancillo El calzón Shoki Voces Loco Negro Chiqui Fuera de Oye siempre Loco Loco Fiesta sonrera Llego la banda de la magocha Eva Somos Luis El veneno Somos Rosy Naxi Nena Es mi Naranjo Su amor Ale Bueno pues jóvenes Es así como estamos hoy Apenas calentando Madones 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 Madones